¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de MAPADRI! Estamos en un nuevo episodio de fichajes y rumores de esta etapa, bueno, pongámosle veraniega de pretemporada, no, pretemporada no, que aún acaba de terminar, no, es que tampoco ha terminado la temporada actual, o sea, es que estamos en una época un poco difícil de asimilar, ¿no? De nombrar, por así decirlo. Bueno, que dejo de decir tonterías ya, y vamos al meollo de la cuestión, vamos al lío, porque hay mucho salseo de fichajes, sobre todo internacional, así que nada, chicos, empezamos con lo bueno. Comenzamos con un rumor que en estas últimas horas ha tomado bastante forma, que es el posible fichaje de Mohamed Salah, el extremo egipcio que se estuvo saliendo en la Roma, por el Liverpool. Parece ser que Jurgen Klopp tiene las negociaciones ya prácticamente atadas y hechas con el jugador a razón de, ojo al dato, a ver, agarraos, 102.000 euros semanales, sí, 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 no son al mes, 102.000, 102.000, o sea, estamos hablando de 100.000 euros a la semana, o sea, es que es increíble, vaya salarios que se pagan en la Premier League, de verdad. Pues eso, que Jurgen Klopp tiene un acuerdo ya con Mohamed Salah para que el egipcio recale en el Liverpool, pero ahora hay que negociar con la Roma. La Roma querrá algo a cambio, entonces habrá que ver cómo va la negociación, pero las cosas están muy avanzadas para un nuevo fichaje del conjunto red. Otro de los rumores que está cogiendo bastante fuerza y que podría ser un fichaje muy, muy espectacular es el de Douglas Costa por la Juventus de Turín, sí. La Juventus está muy interesada en el jugador brasileño que no ha tenido una buena temporada en el Bayern de Múnich y ha esperado un poco, pues, a que termine, o está esperando a que termine la final de la Champions League para iniciar los contactos con el Bayern. Ya sabéis que, bueno, la Juve y el Bayern históricamente siempre han tenido buena relación, ¿no? Es por ello, pues, los últimos traspasos que ha habido, por ejemplo, Coman, Kingsley Coman, que ha pasado de la Juve al Bayern, y Benatia, el central, que pasó del Bayern a la Juve. O sea, hay buena relación, vaya, hay buena relación. Entonces se podría dar el caso de que Douglas Costa, en caso, bueno, de que Ancelotti, pues, de el ok, pueda recalar en el conjunto Turines. Vamos con un fichaje en este caso ya oficial. Es el de Aris Seferovic, ese delantero suizo que estuvo la Real Sociedad en su día. Abandona el Eintracht de Frankfurt, se marcha completamente libre y ficha por el Benfica por cinco temporadas. Veremos a Seferovic como el nuevo delantero del conjunto Lisboeta. Pues el Real Madrid va a hacer su primera venta, pero no es el que vosotros pensáis, ¿eh? Se trata de Diego Llorente, jugador que fue cedido hace dos temporadas en el Rayo Vallecano. La temporada pasada cedido también en el Málaga. Finalmente, parece que se va a la Real Sociedad por un montante de ocho millones de euros que va a pagar el conjunto Churi Ordin para hacerse con los servicios de este prometedor jugador de 23 años, Diego Llorente. Pep Guardiola ya ha dicho que no cuenta con Eliakim Mangala, el central francés que ha sido cedido al Valencia en esta temporada. No entran los planes del Manchester City, por lo cual está en venta. Y el Newcastle de Rafa Benítez, que está creando su nuevo proyecto en este regreso a la Premier League, va a hacer una oferta por él y seguramente se lo lleve por 14 millones de euros. Uy, vaya salseo que se trae el tema La Cassette, porque ya sabéis que el TAS ha dictaminado que confirma la sanción del Atlético de Madrid para fichar hasta el mercado de invierno, creo que es. Entonces, el fichaje ya casi cantado hecho que tenía La Cassette en el conjunto colchonero, parece que se va al traste. Entonces, se abren nuevas opciones, se habla de que Griezmann que ya no se va a marchar del Atlético de Madrid, se habla de que La Cassette podría acabar en el Manchester United, y también que si Aubameyang finalmente se marcha y coge las maletas rumbo a Italia o rumbo a Francia, puede ser, se habla del Milan de volver al Milan, se habla de fichar en el Paris Saint Germain, fijaros cuántas cosas, pues entonces el Borussia de Dortmund podría fichar a La Cassette. Así que, imaginaros la cantidad de salseo que hay con el tema del delantero francés, hay que esperar porque aún tiene que aclararse mucho el panorama y el que mueva ficha primero, después el resto irán detrás. Vamos con un fichaje nacional, hablamos de Sergio León que vuelve a casa, vuelve al Betis después de pasar por las inferiores del Betis. Creo que incluso debutar con el primer equipo, si no recuerdo mal. Y después un periplo por segunda división donde el chaval se pulió, estuvo ahí jugando grandes temporadas y al final pues ha conseguido su objetivo que era regresar a su Betis. Ahí está Sergio León volviendo al Betis, firma por cuatro temporadas después de descender a segunda división con el Osasuna. Y para terminar el bombazo de Guardiola fichando a Ederson Moraes, ese portero del Benfica de 23 años, por el cual ha pagado una millonada. 40 millones de euros que ha pagado el City por este portero brasileño. La verdad es que lo conocía, lo conocía, pero no lo he visto lo suficiente. No puedo valorar si es un buen fichaje o no. Si el City de Guardiola ha pagado tanto dinero por un portero, algo tiene que tener y más buscando el prototipo de portero que le gusta a Guardiola, con un grandísimo juego con el pie. Es un requisito fundamental. Entonces veremos a ver qué tal le va a Ederson en el City y más teniendo que pelear con un Claudio Bravo que viene de hacer una mala temporada y que seguro que estará deseando poder demostrar que tiene sitio en la Premier League. Así que veremos ahí la lucha de la portería del Manchester City. Y bueno chicos, hasta aquí este segundo episodio de fichajes y rumores. Un poco cortito, ¿no? Pero bueno, ya sabéis el dicho. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Así que con esto os dejo. Habrá muchos más vídeos de fichajes y rumores, por supuesto. Dejemos que pasen los días. El verano es muy largo. Esto acaba de empezar y queda mucho que contar. Así que si te ha gustado, por favor, deja tu like, que es muy importante. Comenta lo que te ha parecido. Suscríbete al canal para ver más vídeos y participar en esos sorteos de camisetas que hay por ahí. Sorteos de camisetas, chicos, sorteos. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.